El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado Y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones Para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamen al Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime Gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey Eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le teme Y hace lo justo ante él Dios envió la palabra a los hijos de Israel Enseñando la paz por medio de Jesucristo Él es Señor de todos Su palabra vosotros conocéis Pues se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo que Juan predicó Como Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder Y como hizo el bien Y sanó a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Pronto viene alguien que es superior a mí Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo Y desatarle las correas de sus sandalias Yo los bautizo con agua Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea Y Juan lo bautizó en el río Jordán Cuando Jesús salió del agua Vio que el cielo se abría Y el Espíritu Santo descendía sobre él Como una paloma Y una voz dijo desde el cielo Este es mi Hijo amado En quien me complazco ¡Gracias!